La adaptación del Plan General de Ordenación Urbana a la Estrategia de Segovia Ciudad Empresarial y a la Norma Técnica Urbanística de Equipamiento Comercial. Tenemos dos partes dentro de la modificación. En primer lugar, los objetivos concretos de Segovia Ciudad Empresarial, que es crear un nuevo espacio donde las grandes empresas o los pequeños emprendedores tengan una suficiente y variada oferta de suelo y servicios para poder atender sus necesidades. Por otro lado, y con la misma finalidad, se potencia el suelo industrial existente, dotándole de una mayor capacidad de diversificación y acogida de actividades y de prestación de servicios, y haciendo por esto de este suelo un suelo más competitivo. Para ello, lo que se establece dentro de la modificación es un mapa estratégico que recoge como dos ejes la carretera de San Ildefonso y la carretera de Madrid, y que hace desaparecer dentro de la memoria vinculante el sector de suelo urbanizable, Juarrillo Sur, sector que en este momento no existe. Se amplía también la tipología de multiindustria a todos los polígonos para hacer aún más flexible, con el fin de dinamizar su actividad, y se incorpora como alternativo el uso dotacional en los polígonos industriales. Tanto una cosa como otra son peticiones que hemos tenido, que tenemos en muchos casos en urbanismo encima de la mesa, y que, al no estar contempladas, nos veíamos en ciertas dificultades a la hora de conceder actuaciones que nosotros entendíamos. Los objetivos concretos de la adaptación de la norma técnica de urbanismo de equipamiento comercial se hacen con la finalidad de habilitar en el mayor grado posible la libertad empresarial para la instalación de establecimientos comerciales y de servicio. Para ello, se modifican los porcentajes de uso en los suelos urbanizables y en el marco de la libertad de establecimientos de grandes establecimientos comerciales se establecen las condiciones normativas para su implantación, así como las correspondientes limitaciones basadas en razones de interés general, como la protección del medioambiente, del patrimonio cultural o del paisaje. A estos efectos se establecen los porcentajes de mezcla de usos pormenorizados dentro de la normativa urbanística. Desde nuestro grupo no hemos podido trabajar bien en el tema por falta de tiempo y no nos vamos a oponer, pero tampoco vamos a votar a favor, nos vamos a abstener. Lo que sí ponemos en duda es que si esto se ha estado tratando durante tres meses no se nos ha informado en ninguna comisión que se estaba tratando y que se estaba estudiando y que se estaba valorando. No solo en ninguna comisión, sino que hemos tenido, creo recordar, cuatro o cinco mesas del PIS en las que de Sorlayo se nos podía haber informado de esto también y no se nos ha dicho nada, con lo cual se nos han dado, me parece que son tres días para estudiar el asunto, por la misma razón que nuestro compañero de Izquierda Unida nos vamos a abstener. Aquí faltan datos de la presentación que nos ha hecho el señor Reguera, con lo cual nuestro grupo votará en contra porque creo que esto es un tema tan importante como no para llevarlo de urgencia, para sentarnos, hablarlo, que es lo que yo creo que es una comisión informativa. Así que vuelvo a retirar nuestra postura en contra en este punto. Hoy viernes se cumplen cuatro días, cuatro, desde que nos dieron a conocer por urgencia, como creo que ya ha quedado bastante bien claro, la modificación del Plan General. Modificación en la que, tal y como ha reconocido en reiteradas ocasiones, llevan varios meses trabajando y no solo no nos informan, sino que además nos la presentan por urgencia y encima nos piden el apoyo. Aparte de este aspecto, queremos señalar también que la modificación que nos ocupa no es como otras modificaciones del Plan General que se han traído a este Pleno. Es este un documento estratégico, es decir, que define una línea política, define una línea de acción en muchos aspectos muy importantes para la ciudad y que, por tanto, como concejales del Ayuntamiento de Segovia, consideramos que debíamos de haber no solo conocido hace mucho tiempo, sino también debíamos de haber opinado sobre su contenido, cosa que no hemos tenido oportunidad de hacer. Cuando al principio del mandato corporativo hablaron ustedes de diálogo, de consenso y de una forma diferente de actuar con respecto al mandato corporativo anterior, la verdad nos lo creímos, pero ya hemos visto que no, que de diálogo nada. La putada no nos la van a hacer ustedes a nosotros, yo creo que se equivocan clarísimamente. El que no se apruebe una modificación de Plan General porque no se pueda poner un bar en el polígono no tiene sentido, señora Fernández. La cicatería de los grupos, todos, en mantener cerrado en lo que hay, en impedir que en el polígono de… A ver cómo les explican ustedes en el polígono de Alresa que no van a poder tener multiindustria. Cómo les explican a ustedes que vamos a tener que denegar de forma inmediata las solicitudes que tenemos en el polígono del Cerro y en el polígono de Ontoria para la instalación de empresas dotacionales, ustedes que defienden a las empresas tanto. Usted, señora Fernández, debía saber clarísimamente que la presión del agua no es un tema de modificación de Plan General de Ordenación Urbana, que parece que no se ha enterado todavía. De acuerdo, y le voy a decir otra cosa. El uso residencial del polígono Cerro-Norte no está incluido dentro de este tema porque no han presentado la documentación los gestores del polígono Cerro-Norte y hemos estado dos meses esperando a que la presentaran. Yo solamente quiero decir una cosa. De acuerdo, tenemos dos operaciones en este momento. Ayer me estaban comentando una situación de acuerdo sobre otro de los polígonos comerciales de Segovia. De acuerdo, que está prácticamente finalizada por acuerdo entre los propietarios para desarrollarla de forma inmediata. Estamos hablando del polígono de Cerro-Norte. Lo mismo. Estamos hablando del polígono de la SG-20. Estamos hablando de la multiindustria en el polígono de Alresa. Estamos hablando de la instalación de escuelas de baile e instalaciones deportivas en los polígonos. Señores, vuelvan ustedes a la responsabilidad porque les garantizo que se están ustedes buscando unos enemigos en todos los industriales de la ciudad de Segovia en los polígonos. Si alguien tiene la responsabilidad es el gobierno socialista y desde luego es intolerable el tono, las palabras. Nos han acusado de cicatería y efectivamente nos han amenazado. Sí, sí, no lo he dicho yo, lo ha dicho usted, señor Reguera. La palabra cicatería ha salido de su boca y no de la nuestra. Y desde luego también insistir en que ustedes llevan 12 años gobernando. En 12 años podían haber modificado el plan no ahora, sino las veces que hubiese hecho falta. Luego insisto en que no nos traspase la responsabilidad porque la responsabilidad del gobierno es suya y como tal también les emplazamos a que a partir de ahora comiencen a actuar de otra manera. Ha habido asuntos del orden del día que se han tratado desde el consenso y creo que se ha visto que es la forma más adecuada de proceder. Y en un asunto tan trascendental como este que afecta a temas tan fundamentales, aparte de encima amenazarnos al resto de partidos de que nos vamos a crear enemigos, desde luego, que ha dicho eso usted, no me lo invento yo, me parece algo intolerable. Votar en contra lastra multitud de posibilidades de desarrollo empresarial en los polígonos de Segovia y, por lo tanto, lastra oportunidades de empleo para los segovianos. Cada uno asume la responsabilidad de su voto.